Valoración integral Valoración integral La valoración integral incluye cuatro esferas, la clínica, la mental, la social y la funcional. Los principales medios que incluye una correcta valoración son la anamnesis, la exploración física y una serie de escalas de valoración que facilitan la detección y seguimiento de problemas, así como la comunicación entre los diferentes profesionales sanitarios que atienden al paciente. La valoración funcional debe recoger información sobre la capacidad del paciente para realizar su actividad habitual y mantener su independencia en el medio en que se encuentra. En la valoración del estado mental es importante atender al estudio tanto de la esfera cognitiva como afectiva y tener en cuenta las variables implicadas en la fragilidad de ambas áreas. Desde un punto de vista social se debe de hacer constar en la historia del paciente todos aquellos datos que puedan ser de interés y tengan repercusión presente o futura. Algunos autores preconizan además la necesidad de incorporar referencias a las inquietudes espirituales del paciente y que éstas sean detectadas y reconocidas lo que puede contribuir a matizar el plan de cuidados y los objetivos de la atención sanitaria. A diferencia de los otros ítems de la valoración integral, los instrumentos de medida de este factor no están todavía incorporados a la práctica clínica habitual.